En este año se estima que llegarán más de 700 millones de dólares de inversión eólica para Nuevo León y Tamaulipas. Así lo reveló José María Leal Gutiérrez, titular de la Agencia Estatal de Energía, previo a la reunión de trabajo con el gobernador Egidio Torrecantú para definir la llegada de los nuevos desarrollos energéticos a la región central de la entidad. Explicó que para agilizar la llegada de las empresas del sector energético, a través de la Agencia Estatal de Energía, se está vinculando los planes con 15 empresas interesadas por invertir este año en la entidad. Hay dos proyectos muy importantes que ya están prácticamente por instalarse en el estado de Tamaulipas. Uno que está considerado cerca del aeropuerto aquí de Ciudad Victoria, que pertenece a Güemes, Tamaulipas, y que contempla instalarse en los primeros días de marzo. Es un parque eólico con capacidad de producir hasta 115 megas. Leal Gutiérrez comentó que existen negociaciones con tiendas de autoservicio y departamentales, nacionales y extranjeras, para que reciban el suministro eléctrico producido en Tamaulipas y la posibilidad de que la industria maquiladora también tenga acceso. Hay otro renglón en la energía muy importante, que es las energías alternativas, limpias, y esta es una de ellas. Y el gobierno del estado de Tamaulipas, que dirige el ingeniero Egidio Torre, ha puesto en claro que quiere apostarle a este tema, es pionero en la historia de nuestro estado y sin duda alguna ya está de manifiesto, bueno, el beneficio se está permeando en las comunidades y está, bueno, en un futuro inmediato muy alentador. Cabe recordar que en 2014 el gobernador Egidio Torre Cantú puso en marcha en Reynosa el parque eólico El Porvenir, pionero en Tamaulipas, que produce 54 megawatts de energía eléctrica en una extensión de 2.688 hectáreas con 30 aerogeneradores.